Hoy se han convocado dos concentraciones, una en la Diputación de Almería y otra en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en repulsa por el asesinato de la mujer de 33 años que murió ayer supuestamente a manos de su pareja en esta última localidad almeriense. A la concentración ante el Ayuntamiento de Roquetas han asistido compañeras de la Asociación de Mujeres Rusas en la que la víctima era secretaria, además de miembros del consistorio. El alcalde de la localidad, Gabriel Amat, ha expresado su malestar por este tipo de actos. Es un día muy lamentable, el año 2011 termina con una gran tragedia, una mujer que muere, que le arrasan la vida su pareja y luego su pareja que también termina muriendo por manos suyas propias. La mujer asesinada fue agredida por su pareja de 71 años de edad, que empleó una escopeta de caza y posteriormente se suicidó. La pareja tenía un hijo en común de 7 años que no se encontraba en la vivienda en el momento del crimen. Este ha sido el segundo caso mortal de violencia machista que ha tenido lugar este año en Roquetas de Mar y el quinto en la provincia de Almería.